¿Qué tal Guillermo? Complicada, todavía se prevó una situación complicada en Guerrero, prácticamente en la zona del Pacífico Mexicano, donde se sigue desarrollando este sistema de baja presión. Existe un 10% de probabilidades que esta lluvia se convierta en un posible ciclón tropical. Las intensas lluvias, Guillermo, afectaron esta madrugada en el cuarto de Acapulco, en esas zonas donde se comenzaba ya a secar el agua, en esas zonas donde se comenzaron ya los trabajos para rehabilitar precisamente estas viviendas inundadas. El día de hoy se reportan nuevas inundaciones, se habla, se informa de manera oficial por parte del gobernador del estado, Ángel Aguirre, que existen 5.000 personas en esas zonas habitacionales en riesgo, 5.000 personas que podrían no volver a regresar a esas viviendas, porque se está considerando incluso una reubicación, Guillermo, ante la gravedad de la situación. Los municipios acostados en la zona costera de Guerrero se mantienen en alerta ante estas lluvias que se atreven durante las próximas 36 horas, de ligeras a muy intensas. Laura, me preocupa la calidad del agua. Estás hablando de damnificados, muchísimos que pueden ser trasladados a otras zonas. Hay riesgo, por supuesto, de la mala condición del agua potable que pueda producir diarrea, por ejemplo, en los niños, en la gente mayor. ¿Cómo está la preocupación? ¿Existe alguna evidencia que ya sea el caso? ¿Las autoridades realmente están enfrentando esa posibilidad? Están entrando las caravanas de salud, Guillermo, a partir de esta semana, a esas comunidades que quedaron precisamente incomunicadas. Ya se está entregando medicamento precisamente para prevenir enfermedades de piel como hongo, porque hay que recordar que se formó mucho lodo en esas viviendas, así que ya se está atendiendo la situación. La problemática en realidad está enfocada en esos momentos en la región de la montaña de Guerrero y la Sierra, donde en esas comunidades que están incomunicadas, que no hay caminos y por las malas condiciones aún del clima, no se puede entrar tampoco vía aérea. Así que ahí es donde se está concentrando la problemática, donde no ha sido aún atendida la cuestión epidemiológica para evitar que se propague el dengue o algunas otras enfermedades. Estamos mostrando video de los ejércitos de rescate y surge la triste realidad también de la corrupción, en muchos casos, en muchos países del mundo, ante circunstancias como estas. ¿Está el gobierno supervisando que de hecho llegue la ayuda a las zonas afectadas? El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recorrió hoy de hecho un centro de acopio en el Zócalo Capitalino, en el centro del país, para verificar cómo se está llevando a cabo la entrega de las despensas. Aquí en Guerrero, Guillermo, te comento que se está manejando de manera muy puntual, que sea la Azul Roja Mexicana la que esté precisamente coordinando este reparto de despensas. El gobernador Ángel Aguirre y también funcionarios federales han dejado muy en claro que no se va a permitir que líderes estén utilizando este desastre para ganar o para de alguna manera beneficios personales. Está cuidando que la ayuda llegue de manera personalizada prácticamente a cada una de las personas damnificadas. Así que esta ayuda se está entregando principalmente en los albergues instalados de manera oficial, Guillermo.